Mis amigos de mi canal de YouTube, saludos nuevamente, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión en el teleférico de la ciudad de Nueva York, así es que acompáñenme a este nuevo recorrido. Entrada. Vamos a ver qué nos ofrece después de dos años que estuvimos aquí. Vivimos en aquella ocasión, en invierno, entonces ahora ya en una temperatura de verano debe ser más divertido. Ya nos vamos. Tengo entendido que son tres minutos nada más. A ver toda la ciudad. El Roosevelt Island Trainway es el teleférico en Nueva York que conecta la isla Roosevelt con Manhattan. Es el tranvía aéreo que hace un recorrido de tres minutos desde la calle 59 y la segunda avenida en Manhattan hasta Transway Plaza en Roosevelt Island. Más de 26 millones de pasajeros han usado el teleférico desde que empezó a operar en el año 1976. Cada cabina tiene capacidad para 125 personas y hace aproximadamente 115 viajes al día. La velocidad del teleférico es de 27 kilómetros por hora y el tiempo de viaje es de tres minutos. En su punto más alto, el teleférico se eleva a 76 metros sobre el río oeste, ya que sigue su ruta en el lado norte del puente de Queensborough con vistas de Midtown y Manhattan. Es uno de los pocos medios de transporte no operados por la Autoridad Metropolitana del Transporte de la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, usa Metro Car, que es la misma que se utiliza para abordar los trenes y los autobuses públicos de la ciudad. Un dato muy interesante es que los niños son gratis, por supuesto, acompañados de un adulto. Además, los pasajeros deben pagar tanto al salir para la isla como al regresar al Bajo Manhattan. Ya salimos señores, salimos aquí a caminar todos a Roosevelt Island a ver qué hay. Un hermoso día y aprovechamos para dar una vuelvecita con los niños a conocer esta área por aquí. Vamos a mirar, Franklin D. Roosevelt for Freedoms Park. Es un parque. Es un parque. Miren, toda la estructura de... El único presidente a tener. Roosevelt Island Tramway. Cable car también. Esto es hermosísimo por aquí, mucha gente. Vamos a caminar. Toda el área. El teleférico fue creado en el año 1976. Y a partir de ahí se ha mantenido la gente siempre que viene a conocer a Nueva York. Eso es uno de los lugares íconos de esta ciudad. Pero también los ciudadanos lo usan diario como medio de transporte para pasar de Manhattan a la isla de Roosevelt. Los ciudadanos lo usan diario como medio de transporte para pasar de Barcelona a las tres estados. Seguimos caminando. Las famosas bicicletas La city bike Esa donde quiera están Para que Visitantes y neoyorquinos Las renten y salgan por ahí A recorrer El área Bueno, aquí estamos Miren que un ferry Esos son los ferrys que hacen Los recorridos Muchos turistas Y neoyorquinos que vienen a pasar Por la Para ver la estatua de la libertad Entre otras atracciones turísticas Que ofrece este ferry Miren el Hudson River O sea, que por eso es que Manhattan Se habla de la isla de Manhattan Porque toda esta agua El Hudson es bastante Bastante grande Y vinimos a conocer Allá al fondo tenemos una Termoeléctrica Eso es como una generadora de electricidad Para toda el área de Nueva York Y entonces aquí también El Queensboro Bridge Es muy famoso y muy reconocido Que hace esa travesía Que hace esa travesía A través de Queens A Manhattan Y otras áreas Vamos a grabarlo ahí A los turistas Llegando del ferry De hacer su recorrido Y los que esperan Como siempre Para también conocer Todo lo que le ofrece Esa Esa travesía A través de este ferry Son diferentes compañías Que se dedican a hacer Este tipo de recorrido Para que Turistas y locales Conozcan todo lo que le ofrece La ciudad de Nueva York Vamos a seguir recorriendo En el área Está muy bueno Porque la temperatura Aunque está En 77 grados Pero no se siente Tan caluroso Vamos a cruzar por aquí Sí, está caluroso Vamos a hacerlo por aquí Vamos a cruzar por esta área Antes Sí, nos encontramos En la otra área Es primogra Hay que caminar Señoras Y salir De la rutina Porque no es nada fácil Estas son sociedades De muchas rutinas Una vida muy mecánica Entonces Hay que salir Y dar sus golpecitas Ese grupo llegó Nosotros vamos a seguir caminando ¿Un parque? Sí, sí Janti está disfrutando Está mirando los parques Vamos a mirar aquí También hay un autobús Para hacer el recorrido También hay un autobús Para hacer el recorrido Hay un vestuario Ya son actividades Para hacer el desarrollo Miles que quieran Lo pueden comprar Lo pueden comprar En Hoosbae Island Tourists Informations Souvenirs El max Exacto Ahí tienen de todo Para los que quieran comprar Etcétera, etcétera Muy tranquilo Todo el área Muy, muy, muy Relajada Ese está llegando Ahora Venena A ver Los Veráe Island También aquí pueden comprar Su es Su soba Agua Ahí están Sus panes Todo lo que quieran Su soft dog No sé Para ver La estructura Del Trenway En 1976 Fue construido Ahí están Esperando el bus Para hacer el recorrido Por toda la isla Aquí usted puede venir Se hace sus fotografías Sus videos Se sienta Es un área Para relajarse Notar el golpe Notar el estrés De una ciudad Como Nueva York Tan rápida Están estresando Roosevelt Island Racket Club Allá va cruzando Vamos a acercar Más Este va ahora Para Manhattan Y aquel viene Para Roosevelt Island Uh Qué fresco Se siente Aquí Se siente Bien fresco El agua Hay una brisa Ligera brisa Estamos debajo Del Queens Borough Bridge Miren allá Al fondo Viviendas Este viene Ahora Para acá Para la isla Tres minutos En el recorrido Anímense Y háganlo Porque prácticamente Eso no se siente Allá arriba Bueno y desde aquí Desde la isla De Ruz Me voy a aprovechar Para como siempre Recomendarle a mis amigos Que activen las notificaciones De mi canal de YouTube Con Antialmanza Que le den like Que comentan Compartan Y también Como siempre Recomiendenlo con sus amistades Así es que envíenlo Por sus diferentes redes sociales Y de esta manera Nuestro canal Puede seguir creciendo Y podemos continuar Visitando también lugares Como eso En esta ocasión El teleférico De la ciudad de Nueva York Que te transporta Desde Manhattan Hasta Queens Pero específicamente En la isla De Ruzberg Y puede caminar Disfrutar Hacer el recorrido También en bus Como ustedes Se puede venir A pasar un día Para sentarse Para hablar Para caminar Este es un área Bastante tranquila Bastante acogedora Y usted puede disfrutarla Tanto sea turista O local Visitando Esta hermosa isla Este bosquecito ahí Y así se pasa esto Todo el día Turistas vienen Turistas van maravillosos Y así se desped ostrara Y así se despedir Y y se despeda Y ya se despede Y ya se despedida Y ya se despeda Y bueno Bueno, vamos a tomar el autobús ahora para hacer el recorrido por el área, toda la isla. Bueno, vamos a sentarlo aquí, para yo tomar una ventaja. Ya estamos en el autobús, vamos a hacer el recorrido por toda la isla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué te pareció el recorrido? ¿Qué hicimos? Bueno, está bonito. Ah, ok. ¡Muy bien! ¡Hanti! ¡A boté y golpe! Como se dice. Exactamente. Muy bonito. Veníamos de aire acondicionado y ahora el calor nuevamente. Así es. Así es que yo se lo recomiendo. ¡Uy! Una abeja. ¡Uy! Una abeja. Una abeja. Y una abeja. ¡Uy! Y medio. Y la abeja. Y bien familia de YouTube, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Que les haya gustado este recorrido que hemos hecho por la isla de Roosevelt, aquí en la ciudad de Nueva York. Comenten, compartan, denle like y recomiéndeme como sus amistades. al igual que activen las notificaciones para que le llegue el video de inmediato tan pronto yo suba este contenido a mi canal de Youtube con Janty Almanzar hasta la próxima Janty Almanzar 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 Gracias. 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 Gracias.